El agave azul es el elemento básico con que se elabora el mezcal de Zacatecas. Es uno de los más exquisitos y de mayor calidad en México, pues cuenta con denominación de origen. Con el propósito de consolidar el consumo del mezcal zacatecano, se llevó a cabo el primer festival de la bebida, donde participaron 13 mezcaleras de los municipios de Pinos, Villa García, Villa González Ortega, Loreto, Juchipila, Jalpa, Nochistlán, Teúl de González Ortega y Tlaltenango. La muestra y exhibición de mezcal se llevó a cabo en la Alameda Trinidad García de la Catedral de la Capital Zacatecana, donde los consumidores degustaron la bebida. En la primera Feria del Mezcal de Zacatecas 2016 participaron como invitadas empresas de Michoacán y Durango, entidades que también producen esta bebida tradicional. Con información e imágenes de Mari Chávez, corresponsal en Zacatecas, Notimex.